¿Qué es lo que tengo, chavales? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Oro? No, algo mucho más valioso. El carné del Athletic de mi Aita. Ayer mismo me lo dio. Hijo, este carné fue de tu Aitite. Durante la guerra civil le detuvieron y le quitaron todo menos esto. Tuvo que ocultarlo, digamos que en lo más profundo de su ser, durante tres años. Luego él me lo dio a mí y ahora yo te lo doy a ti. Esto es más importante que tener un contrato fijo. Dios, huele a... huele a Victoria. Eso huele a choto que echa para atrás. Tenéis envidia. Victoria y Endonosti no sabéis lo que es ser fieles a un sentimiento. Llevar con orgullo unos colores y no renunciar a ellos nunca. Ya, ya, pero luego en los derbis os vamos a dar por las tabas. Dios, si es la Maite. Voy a ver si uso mi carné. Mi carné de padre. Vaya jaca. Y un polvamento de apelerandio. Pues olvídalo. Es Donosti y de la Real. Y odia todo lo que tenga que ver con Bilbao. No tienes nada. Sabes, eres más bonita que la concha y el cursal juntos. Hola. Qué bien te sienta el churriudín, mis colores favoritos. Una chica tan guapa como tú solo podría ser de la Real. Hombre, tú también de la Real. Qué interesante. ¿Qué? Pero si es más bilbaíno que Ramón García y Clemente juntos. Dios, mi caso, yo, Donosti hasta la muerte. Y es que Donosti todo es bello. Los juegos artificiales, la tamborrada, o Don Elorza. Mira, empiezas a caerme bien. O sea que eres Donosti a la muerte como yo. Maite, te juro que es de la Atlética hasta la médula. Si llevas todos los gallumbos con la jeta de Julen Guerrero. Guerrero, Atlético. Voy a regalar. Mira, mire lo que lleva aquí. Su mayor tesoro. Un carnet de socio del Atlético. Joder, huele a ría que mata. ¿Sabes para qué tengo esto? Dios, Clemente, perdonarme. Tengo que churrarme a este pedazo de jaca. Pachí, vamos ya al salvamés a ver el derby. Hijo, pero qué vergüenza. Has deshonrado a todos los chiquiteros de Somera. Lo siento, Aitá. Soy, soy. Soy un gilipollas. Madurito con carácter. No hay nada que me guste más.